hola amigos de youtube como saben soy cari21108 ya alguna ya saben como es mi cara ya por osea por el video de las preguntas y respuestas aunque estuviera algo cambiado ya por la acción de video de preguntas y respuestas no tenia largo ni era un tatuaje de aca ni la pulsera bueno tampoco la de mi genta de Kimmel pero solo de menos y tambien ah queria decirle esto que quiero hacer tipo un cambio en el canal no mas porque osea que bueno como saben hago unos videos de futbol y como este este y eso osea es tipo arriesgado ya que como copian parte de unas jugadas que las copian las pegan osea las unen todas y tipo osea son algunas osea son descargas que ya se hicieron antes ya y tipo y tipo por ahi te cierran no te, no te, te cierran los videos y por ahi si con las canciones vieron que son canciones son canciones que venden mucho y tipo te puse a caos amigos que te, te puse que lo que va a bloquear el video o ponerte un strike y el tercero ya saben ya que te borran el canal y dibu quiero quebo cambiar el contenido asi porque osea para mantener alejado osea los videos de futbol y eso osea ya no van a ver más pero o sea si pueden ver eso de lo que hacía antes como los top que hacía que tuvieron mucho me gusta y también pienso como saben en el gameplay de Carlos Dutty que hizo quiero hacer más gameplays de eso y este año estoy mucho más motivado con esto de lo del coronavirus que pasó que espero que puedan aguantar lo mejor posible así que salgamos de esta lo más adelante y bueno y como esto si quiero cambiar por eso y también porque tengo ahora si tengo un estudio de grabación como hace tengo la computadora ahí con mejores cosas así que la grabación va a ser mucho mejor y si esta vez, este año quiero volver con todo ya que ah si, hablando de eso por favor los que no miran mi canal de lo que están suscritos desuscríbanse ya que ya se para primero para que van a estar suscritos a un canal si no lo van a mirar y nada más espero que se aporten este cambio o sea lo que pienso son como video reacciones o de por ejemplo eso unos videos así como de o cuánto se puede comer tal cosa o sea que puede comprar con un dólar o sea como de así o sea para parecer más yo en los videos ya se conectamos así ustedes conmigo en los videos y y nada más nos vemos y nos vemos y espero que les guste el nuevo contenido bye